¡Suscríbete al canal! El próximo vídeo y hoy os traigo un nuevo speedart, en este caso es un speedart de un masco, logo de un vikingo para Shiniki y bueno como estáis viendo en pantalla, una vez más os he traído el boceto de pues como he realizado el boceto de este logotipo en este caso además creo que es muy interesante porque se ve la evolución además en la parte de la derecha podéis ver una foto de referencia que me pasó el propio cliente de un tatuaje que lleva él en el antebrazo para utilizar como referencia a la hora de hacer el logotipo, no quería que hiciésemos el logotipo en base al tatuaje no quería hacer un logotipo del tatuaje digamos, pero sí que quería que tuviésemos en cuenta un poquito pues lo que es la estética del vikingo con las barbas que en este caso sí que mantenimos que me resultaron interesantes, lo que sería el arañazo del ojo un poquito lo que es pues esa estética vikinga que yo creo que hemos conseguido adaptarla bastante bien y sobre todo pues todo ese cambio, todas esas pruebas que hemos realizado para adaptar el logotipo lo mejor posible lo que buscábamos también como vais a poder ver este speedart lo he hecho un poquito más largo que los últimos que tenéis en el canal y es porque en estos últimos vídeos me faltaba tiempo para poder explicar un poco pues con este tipo de detalles por ejemplo del boceto de ahora, creo que de cara a próximos vídeos va a ser mucho más interesante el poder, el hacer que duren un poquito más a cambio de poder dar un poquito más de información sobre el logotipo, sobre el proceso y todo ese tipo de cosas y bueno, no quiero continuar sin deciros que os paséis por mi canal de Twitch que ahora mismo mientras estáis viendo este vídeo estoy en directo, como siempre vais a tener el link en la descripción del vídeo así que pasaros que voy a estar haciendo seguramente un mascot logo o emotes que ahora casi todos los días estamos haciendo mascot logos pero que vais a tener emotes también estas próximas semanas así que pasaros que además tengo ahora una oferta muy guay y es que todas las personas que se suscriban al canal de Twitch ya sea con Twitch Prime o con la suscripción de pago pues os lleváis un emoticono personalizado para vosotros o una ilustración tamaño emoticono así que os animo a pasaros, tenéis como siempre el link en la descripción y luego también tenéis mi cuenta de Twitter en la cual pues estoy subiendo contenido prácticamente diario estoy siempre subo algún tweet y luego en mi Instagram que subo pues cada 2-3 días y además también pues tenéis historias diarias en la que voy poniendo pues alguna encuesta, alguna pregunta en la que doy opinión sobre vuestros diseños y todo ese tipo de cosas que también creo que os pueden resultar muy interesantes y bueno, siguiendo un poquito con lo que es el vikingo, ya estáis viendo por aquí por la pantalla lo que es el vectorizado, lo que es la vectorización, en este caso creo que quedó bastante bien la composición, como estáis viendo, lo que serían las barbas, con lo que es la parte de la cabeza luego el color, me costó un poquito sacar los tonos que creo que mejor quedaban pero luego al final vais a ver que el resultado de los colores finales, la verdad es que creo que quedó bastante bien me gustó mucho los tonos con los que quedó, me da la sensación como que sí que se adapta bastante al concepto que buscábamos y sobre todo también un poquito mezclando lo que es esa idea principal del tatuaje que teníamos con la propia estética que buscaba el propio cliente en este caso si os fijáis también en las runas que pusimos en la parte de fondo no solamente para ambientar el logotipo, para crear un contexto que también creo que ayuda mucho a resaltar esa estética vikinga, sirve muy bien ya que este logotipo va a ser para un streamer entonces a la hora de dar la animación para su canal de stream, ese fondo en movimiento si os metéis en su canal o si miráis por mi cuenta de Twitter veréis como ha quedado la animación no la he hecho yo, la he hecho un compañero, pero la verdad es que creo que la animación ha quedado espectacular aparte para completar esa estética, para completar un poquito todo el conjunto del logotipo también para ayudar a tener esas piezas para la animación y la verdad es que creo que dan algo muy distintivo que no cualquier logotipo de vikingo estándar que se puede encontrar por internet tiene que no es el típico vikingo con el casco y con los cuernos pero la verdad es que creo que eso es un punto muy a favor el poder darle, aunque sea un vikingo, que digamos que es una idea que sí que se puede encontrar más, ese toque distintivo que no todos tienen y bueno, poquito más por hoy, es la primera vez que hago un vídeo así un poquito más largo comentando información sobre el logotipo espero que se haya explicado bien, espero que os haya gustado y podéis dejarme en los comentarios cualquier tipo de información que queréis que tenga en cuenta para próximos trabajos y ahora sí, poquito más por hoy, muchas gracias por ver el vídeo y os dejo viendo el resultado ¡Un saludo! ¡Un saludo!